¡Qué grato contar con su compañía en Congreso TV La Señal de la Pluralidad! Soy Gabriel Sosa Plata y le presento a continuación las noticias más destacadas en el ámbito nacional e internacional. Poco después de las 2 de la tarde, la sesión ordinaria de este jueves 27 de abril fue interrumpida por representantes de la base trabajadora y personas que laboran en el Congreso de la Ciudad de México. Exigen que su situación laboral sea aclarada y piden a la Oficialía Mayor aumento salarial y revisión de sus prestaciones, así como mejorar las condiciones laborales y el correcto reparto de insumos de trabajo. Tanto el Palacio de Donceles como las oficinas donde laboran en la calle de Gante del Centro Histórico fueron desalojadas y ya en el recinto legislativo, con altavoz en mano, realizaron sus demandas ante la mirada y escucha de diputadas, diputados e integrantes de la mesa directiva. Luego de estos hechos, el diputado presidente Fausto Zamorano Esparza confirmó que se puso en contacto con integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se diera atención debida a los planteamientos realizados por la base trabajadora y los invitó a pasar a uno de los salones del Congreso para entablar una mesa de diálogo. Finalmente levantó la sesión y citó para el próximo martes 2 de mayo para reanudar las labores legislativas. Antes de esta interrupción, el apartado de dictámenes se inició con la ratificación y toma de protesta de la titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A nombre de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, el diputado Temístocles Villanueva señaló que tras haberse desahogado el proceso, el dictamen de la solicitud de ratificación, la comisión que él encabeza aprobó favorablemente la ratificación de Sandra Araceli Vivanco Morales y se emitió el dictamen, mismo que se aprobó con 48 votos a favor. Minutos más tarde, las y los diputados integrantes de esta comisión recibieron a la funcionaria, quien rindió la protesta correspondiente para el segundo periodo de sus funciones. También se aprobó con 46 votos a favor el dictamen con el que se reforma la Ley de Educación Física y del Deporte de la Ciudad de México. El objetivo de dicha modificación es que las personas adultas mayores tengan un mayor y mejor acceso a la práctica deportiva que les permita tener un envejecimiento más saludable. Con ello, se pretende que la ley establezca modificaciones con lenguaje incluyente y que el Instituto del Deporte de la Ciudad establezca opiniones de los espacios deportivos y las condiciones en las que se encuentran, cumpliendo con ello el brindar acceso a este sector poblacional a su derecho al deporte. Y para cerrar el apartado de dictámenes, finalmente se aprobó el presentado también por la Comisión de Deporte que reforma la Ley de Educación Física de la Ciudad de México con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar el consumo de sustancias psicoactivas o farmacológicas que aumenten las capacidades de competencia de los deportistas. Otro de los objetivos de este dictamen, aprobado con 39 votos, es tratar de evitar daños en la salud de quienes practican alguna disciplina deportiva. Luego de que el día de ayer la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso capitalino aprobara la convocatoria para renovar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia, así como un dictamen de reforma a la Ley de la Fiscalía para precisar el procedimiento de ratificación de la persona titular de la Fiscalía, el grupo parlamentario de Morena ofreció este jueves una conferencia para fijar su postura. Las y los diputados de Morena aseguraron que estos dos asuntos son indispensables y urgentes para garantizar el buen funcionamiento del sistema de procuración de justicia en la ciudad y afirmaron que no se discutió la reelección de la fiscal en lo particular, sino tratar de regular el procedimiento para evaluar, ratificar o en su caso nombrar a la o el nuevo titular de la Fiscalía. Poco después, los diputados de Acción Nacional fijaron su postura contraria a lo dicho por el grupo de Morena y en contra del proceso. También acusaron que las reformas son a modo con el único objetivo de lograr que Ernestina Godoy Ramos se mantenga en el cargo de manera automática y sin que exista un proceso de competencia por medio de una terna. Las y los diputados criticaron y señalaron las presuntas irregularidades en el proceso por el que Morena busca ratificar a Ernestina Godoy como fiscal y recordaron que Morena, en la primera legislatura del Congreso, reformó la ley para reducir de 3 a 1 el número de años que una persona postulante haya ocupado un cargo público para poder ser titular de la Fiscalía General de Justicia. En temas externos al Congreso Legislativo, este jueves la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum comenzó con sus participaciones en la Cumbre de Ciudades de América en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Afirmó que el desarrollo humano y la justicia social y ambiental siempre van de la mano. Y más tarde participó también en el evento Calles Completas alineando la inversión en infraestructura y el desarrollo sostenible. Durante su participación en la plenaria, acelerando la inversión para la acción climática en las ciudades de esta Cumbre de Ciudades de las Américas 2023, habló sobre la inversión que se ha realizado en el gobierno de la Ciudad de México en el apartado de transporte sostenible, no contaminante y la electromovilidad. Más tarde, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum no perdió la oportunidad de subrayar y destacar ante alcaldes de otras ciudades de nuestro continente la tarjeta de movilidad integrada que, afirmó, ha permitido recuperar en cuatro años cerca de tres mil millones de pesos que antes se fugaban de las tarifas del transporte. Dijo que esta tarjeta representa movilidad integrada, movilidad sustentable y también representa ventajas económicas que permiten recuperar recursos para poder generar inversiones. Y destacó que los precios del transporte público son bajos en comparación de otras ciudades, pero que al implementarse la tarjeta de movilidad integrada, se podrá comenzar a subir el costo del transporte de acuerdo a la inflación, sin afectar considerablemente a los habitantes. Y desde Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera, nuevamente encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que no se violó el proceso legislativo en la aprobación que denominaron Fast Track de nueve reformas en la Cámara de Diputados y pidió al Senado de la República aprobarlas. De acuerdo con el secretario, varias de las iniciativas son presentadas por legisladores y la ley permite la dispensa de trámites. Recordemos que durante esta última sesión, diputados federales aprobaron nueve iniciativas, entre ellas una para desaparecer al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, dar recursos provenientes del turismo extranjero a la Sedena y asignarle de manera indefinida la operación del Tren Maya, además de la extinción de la financiera rural. También el secretario de Gobernación solicitó que el video difundido recientemente sobre el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, sea entregado a la Fiscalía General de la República. Dijo desconocer las imágenes difundidas de este material de aproximadamente 18 minutos que se hizo público y sentenció que debe de formar parte ya de la indagatoria de la Fiscalía. Señaló que de ese video pueden surgir evidencias de responsabilidades, ya sea de funcionarios, de los mismos migrantes y del personal que ahí laboraba, que al día de hoy no conoce la autoridad. Detalló que en estas imágenes se pueden evidenciar posibles negligencias u omisiones por parte de personal encargado de la estación migratoria. Hasta aquí el panorama nacional e internacional. Le invitamos a continuar con la señal de Congreso TV y también recuerde que puede consultar nuestros contenidos en las redes sociales oficiales. Hasta la próxima.